Las más frecuentes son dolor de cabeza, sudoración, muchas veces también va acompañado de náuseas, vómitos. También en personas de avanzada edad, nuestros adultos mayores, también esto lleva más a bajar la presión de forma repentina por el cambio brusco de temperatura. Hay que evitar precisamente el cambio brusco. Por ejemplo, Isaías, teniendo en cuenta que en esta ola de calor que viene muchas veces, muchos adultos mayores se encuentran bajo el aire acondicionado y muchas veces la temperatura del aire acondicionado no se regula. Prácticamente se pone a 17, 18 grados. Y cuando nuestros adultos mayores salen de un ambiente así y salen a un ambiente de 33, 34, 35 grados, allí es donde tienden a sufrir mareos, cefalea. ¿Por qué? Por la disminución brusca de la temperatura que hace que la presión disminuya también de forma repentina, hasta puede causar los desmayos. También hay que cuidar a nuestros niños, a nuestros niños que son los más vulnerables, y nuestros adultos mayores. Y hay que atacar el tema de la hidratación. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros niños y nuestros adultos mayores son los que generalmente consumen poco lo que es el agua o prácticamente se olvidan de tomar agua. Por eso siempre es bueno estar con ellos e hincarles, hincarles, para que vayan consumiendo el agua. Ahora que es una forma de aplacar estas altas temperaturas. También es importante recordar de no exponerse en lo posible en el horario de 10 de la mañana a 17 horas, en donde golpea más esta ola de calor. Bueno, entonces el sector más vulnerable a este cambio brusco de temperatura serían los niños y los adultos mayores, ¿no? Totalmente. Los niños y los adultos mayores son los que son más vulnerables a esta ola de calor y tiene un plus, como estaba diciendo, el tema de cambio brusco de temperatura ya por el uso del aire acondicionado. Muchas veces es mejor mantener de 22 a 26 grados el aire acondicionado en las casas para que una vez que se salga afuera, ¿verdad? No sea tan brusco el golpe de calor. ¡Gracias!